Te voy a contar lo que pasó en las últimas horas. Le quieren sacar un pedazo importante de los fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se lo quieren sacar? Por mezquindad. Porque no quieren que Horacio Rodríguez Larreta empiece a trabajar para ser el próximo presidente de los argentinos. Eh, Majul, para 2023 falta un montón. Ponele la firma. 2023 empieza a jugar acá. De un lado, Horacio Rodríguez Larreta. Y del otro lado, Máximo Kirchner. Y hablando de Máximo Kirchner, el título del comentario de hoy es una pregunta. No hay mucha gente que se lo pregunte, no sé por qué, le tendrán miedo. ¿Con qué autoridad habla Máximo Kirchner? ¿Con qué autoridad habla Máximo Kirchner? O como decía Juan Carlos Calabró, ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganó? Qué difícil es hablar en la Argentina, ¿no? Pero yo me lo quiero preguntar, ¿con qué autoridad habla Máximo Kirchner? Te lo digo porque Máximo Kirchner fue el principal vocero de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Salió inmediatamente, bueno, inmediatamente, a las horas, Horacio Rodríguez Larreta, hace poquito, a decir esto. Porque es gravísimo lo que está pasando, ¿eh? No es que le embroman la vida a Horacio Rodríguez Larreta, le embroman la vida a 6 millones de porteños. Mirá. Ahora, ya lo dije, la intencionalidad es política. Basta escuchar los discursos de ayer. Nos estaba discutiendo cuánto eran los fondos de la policía. Acá hay una intencionalidad política que tiene que ver con una serie de hechos, de los cuales describí varios. Una denuncia penal nos metieron el fin de semana, Diego y a mí, por lo que sucedió en la calle. Digo, acá hay una... la intencionalidad, que es lo que me preguntas, es política. Y eso es lo que para mí es inconcebible. En un momento que debiéramos estar trabajando todos juntos, en un momento tan difícil para nuestro país, donde solo se sale adelante en forma... a partir del diálogo, nos vienen con estas cosas. O sea, la intencionalidad es política. No hay vuelta que darle. Bueno, chocolate por la noticia, ¿eh? Y ayer, en la madrugada, creo que fue, en las últimas horas, Máximo Kirchner volvió a usar la ventajita de hablar en último término, en el recinto, o virtualmente. En último... claro, porque nadie le puede contestar. Ventajita, ventajita, Máximo Kirchner, ventajita. Solo para argumentar por qué le quieren quitar fondos al gobierno de la ciudad. Y no solo para eso, sino también para agredir de manera desusada políticamente, Horacio Rodríguez Larreta. Mirá cómo... mirá con la autoridad moral que habla Máximo Kirchner. Mirá las cosas que dice Máximo Kirchner. Un poquito solamente. Mirálo. Un diputado decía acá, para fortalecer sus argumentaciones, que quienes le respondían no eran abogadas o abogados. De la Ruga era abogadora, medalla de Córdoba y volcó el país en dos años. Y un tornero que perdió el dedo laburando en Brasil lo sacó para adelante. Y resulta que los que tenemos prejuicio de clase somos nosotros, es inentendible. Es inentendible. Es inentendible al mismo tiempo que nos vivan acusando de todo y el jefe de gobierno de ustedes llegó a aseverar y asegurar que el hombre convivió y combatió los dinosaurios. Para después tener una ministra de Educación que va y le dice a los docentes que no sirven para nada, que vienen de un nivel de estrato económico bajo. 60 millones de años de diferencia hay entre el dinosaurio y el hombre. Y es el jefe de gobierno. Y quieren tener alguna especie de superioridad educativa, cultural, que lamentablemente todos los días se esfuerza por no demostrar. Entonces, para mí, sinceramente, acá lo que estamos tratando no es en contra de la Ciudad de Buenos Aires. Es una pena que hayamos escuchado a todos con respeto y no lo puedan hacer. Pero bueno, señor Presidente, la verdad que ha sido una sesión compleja, que han pasado todo tipo de episodios, que siguen de la misma manera y que nuestra intención no es perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires. Miren, la Ciudad de Buenos Aires tiene... Vieron que dicen que hay una maldición en la Provincia de Buenos Aires, que ningún gobernador llega al presidente. En la Ciudad de Buenos Aires está la bendición de la Ciudad de Buenos Aires. Pareciera que el que es jefe de gobierno llega al presidente. De la Rúa, Macri, hacen lo mismo, megacanje, blindaje, endeudamiento feroz con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá, yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno a hacer algo diferente a Macri y de la Rúa, porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno a la Ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. Guau, el nivel de comparaciones arbitrarias, cegada. A ver, con el criterio que compara Máximo Kirchner, metió a Lula en el medio de una... Con ese criterio, yo podría decir, viste, así apresurado, yo podría decir que cualquiera que lleve el apellido Kirchner está contaminado por el virus de la corrupción. Y vos decís, eh, Majul, ¿qué está diciendo? Porque no es así. Perdón, cualquier cosa, Máximo Kirchner. No es de deshonestidad intelectual. O es bruto políticamente, o el nivel de sesgo que tiene es peligrosísimo. Pero, además, Luis, decir que porque él no está preparado, vamos a compararse con que una persona preparada chocó la calecita, es como que yo diga que el dentista me dejó mal la boca y entonces ahora, la próxima vez, voy a ir al mecánico a arreglarme los dientes. Ni más ni menos. Muy gran ejemplo. Ni más ni menos. Máximo Kirchner, mamá mía. Hace unos pocos años, cuando muchos de nuestros colegas describían a Máximo Kirchner como un niño obeso y aragán, que lo único que hacía era jugar a la PlayStation y mirar a Racing Club, nosotros, no sé si éramos los únicos, pero nosotros advertíamos que ya estaba demasiado crecido, que ya no era más esa persona. Entendíamos entonces, igual que entendemos ahora, que no había que subestimarlo. Y no hay que subestimarlo. Decíamos, porque contábamos con la información, la misma que contamos ahora, que tanto su padre como su madre, hace tiempo, especialmente ella, lo estaban preparando y ayudando para ser el heredero, sin ningún mérito visible. No decían, pará, majo, déjate, déjate. No, no, lo están preparando. Hay que ver si llega, pero lo está preparando. En nuestro caso, en nuestro caso, nos preocupamos de siempre por Máximo Kirchner, lo veíamos venir. ¿Por qué? Porque nos consta que fue él, él, junto con los más encumbrados dirigentes de la Cámpora, quienes en 2010, por ahí, dispusieron una fuerte, pero solapada, persecución a periodistas y medios a través de distintos mecanismos. Dos de los más habituales, la falsa denuncia de evasión desde la AFIP y la segunda, el quite de la publicidad oficial, a los que fueran del palo, la distribución discrecional de la publicidad oficial, bueno, como hacen algunos ahora. Y no solo contra nosotros, también contra otros medios y otros colegas. De nuevo, detrás de cada una de esas maldades, nos consta, estuvo Máximo Kirchner. Solo que fue lo suficientemente astuto para no dejar los dedos marcados. El mismo Máximo Kirchner, que según Mariana Zubik, y lo escribió, y lo repitió, fue quien habría ordenado, escuchá bien, un atentado contra uno de los hipermercados de su marido, Eduardo Costa, en Caleta Olivia. Eh, Maju, otra vez, ¿no me crees? Mirá, nos lo dijo a nosotros, hace un tiempo, Mariana Zubik. Es una cosa increíble, ¿no? Pero, bueno, en Santa Cruz se corta la luz todo el tiempo, ya es parte de lo cotidiano. ¿Todavía se corta? Aún hoy, con El Interconectado, que fue una obra con sobreprecio, que denunciamos en su momento. Bueno, El Interconectado ya estaba conectado, entre comillas, y estábamos semifinal, creo que era algo así. No, era el último en un partido decisivo, porque era el último de fase de grupos que le daba a la Argentina el pase a la próxima ronda. Claro. Era muy importante. Bueno, estábamos en casa, como todo el mundo, mirando el partido, y se corta la luz en el momento más imposible. Creo que alcanzamos a ver un pedacito, nada de... Bueno, y me voy al auto con mis chicos a escuchar el partido, y recibo en el teléfono fotos, que en Máximo estaba mirando el partido perfectamente, porque tenían grupo electrógeno, Lázaro también y Peralta. Entonces pongo un tuit, que está, ese tuit, Máximo, Peralta y Lázaro, pueden ver el partido, porque gozan de grupo electrógeno. Nada. Bueno. ¿Qué sucede? No sé si esto pone, le fue un viernes o una cosa así. El domingo, un vecino, que la casa de él queda a 150 metros, bueno, esta persona llama a Eduardo, para decirle, muy nervioso, era domingo, y estábamos en casa, entonces me llama, me dice, quiero hablar con Eduardo. Bueno, y le digo, mira, te está llamando esta persona, me dice, es domingo. Le digo, mira, llamó seis veces. Y bueno, y él va caminando, porque quedaba cerca de casa después de comer, va caminando, y vuelve, mudo. Le digo, ¿qué pasó? No, nada, no pasó nada. Le digo, contame qué pasó. Entonces ahí me dice, mira, está preocupado, porque Máximo lo llamó varias veces, y bueno, yo ahí cuento en el libro qué fue lo que dijo. Máximo Kirchner. Él nos enfurecido por el tuit que vos habías subido, diciendo, decíle a esa HDP que ahora se agarre, que me tiene harto, etcétera. Pero no contento con eso, yo no voy a decir quién, pero también llama al marido de una de mis mejores amigas. Es decir, ese mismo día él quería que yo sepa, él quería que yo reciba ese mensaje. Bueno, se enojó bastante, me manda a esta persona para que yo me entere de esto, y tiempo después tenemos el atentado a el hiper de Caleta Olivia. ¿Y por qué sospechas de ellos? Por cierta información que me llegó, que esa información por supuesto no la pude poner en el libro, porque no la tengo con respaldo. no solo por esa amenaza que él hizo a estas dos personas y que él tenía toda la intención de que yo sepa, sino por otras cosas que me llegaron por intermedio de Rudy Ulloa, la verdad, avisándome de alguna manera que tengamos cuidado con la seguridad o que reforcemos la seguridad. Yo en ese momento pensé en mi casa, pero bueno, fue en el hipertehuelche que tuvo destrucción total. Escuchaste, ¿no? No lo inventamos nosotros. ¿Se podría considerar a Máximo Kier un dirigente tan vengativo como su madre? Los que trabajan para él están haciendo lo imposible para mostrarlo como una persona empática, amable, moderada. Los que lo conocen bien dicen que es más frío y rencoroso que Cristina y que cuando se propone algo es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo. El año pasado muchos se sorprendieron a verlo sonriendo en una foto Máximo Kirchner, el progre Máximo Kirchner junto a Santiago Cunio, el dirigente peronista Filo Nassi, Filo, para ser suave, Filo Nassi, que vendría a representar a todo lo opuesto a lo que pregonan los jóvenes viejos de la cámpora. Mostrá la foto de Máximo con Santiago Cunio. Ahí está. Yo cuando lo vi por primera vez también me parecía que era una fake. ¿Viste? Están juntos. Están juntos. Declaraciones antisemitas, un tipo. No, no, no. A ver, lo peor, con varios delitos encima. Pero resulta que la foto no había sido trucada ni falseada. No era ni vieja ni era casual. Fue tomada el 13 de junio del año pasado en plena campaña electoral. Están sonriendo. Y esta imagen disparó miles de tweets. Tomé dos de esa época. Un usuario, Ignacio de la Torre, escribió, Cristina Kirchner fue asesorada para hacer poco o aparecer poco y hablar menos. Bueno, Máximo se saca fotos con el nazi misógeno, también misógeno, y adulterador de combustible, tiene una causa por eso, de cunio. Y otro usuario también muy ocurriente, Maximiliano Javier, publica otra imagen sobre esa imagen con la famosa frase salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, Máximo, ¿qué estás haciendo? Pero él no solo no salió de ahí, al contrario, ni lerdo ni perezoso, igual que a ver, ni ahora, sabía que para ganar en la provincia el frente de todos debía recolectar votos por derecha, aunque fuera lo peor, lo peor y lo más repugnante de la derecha. De nuevo, chicos grandes de la cámpora, lo peor y lo más repugnante de la derecha. La otra pregunta que hay que hacerse urgente antes de que el diputado siga levantando el dedo con esa presunta autoridad es ¿desde dónde habla Máximo Kirchner? ¿Qué méritos políticos o de gestión acumula para colocarse en semejante lugar? Yo no voy a decir que juega la playstation, pero a menos que tenga una parte de la biografía oculta y nadie sabe nada, bajo siete llaves, terminó el secundario completo, pero no terminó ninguna de las dos carreras universitarias, una terciaria, la de periodismo y la otra de derecho, no las terminó. Yo no digo que esté bien o mal, no las terminó. No se le conoce otro trabajo fuera del Estado que es su participación en un inmobiliario en la que ingresó gracias a su padre, Néstor Kirchner. Fundó la Cámpara oficialmente en 2006, cuando tenía 29 años ya y no había militado en ninguna otra agrupación estudiantil. esto es parte de su vida, en 2008 se fue a vivir con la odontóloga, Virginia García, creo que trabaja en la FIP ahora, ¿no? La dejé ahí. Y tuvieron dos hijos, Iván y Emilia, se separó diez años después, habló por primera vez en público el 14 de septiembre de 2014, en homenaje a la última aparición pública de su padre, Néstor Kirchner. Escuchá, ¿eh? ¿Compitió por primera vez por un cargo electivo o electoral? ¿Sabés? No hace mucho, en 2015, como diputado nacional, pero ¿sabés por qué distrito por Santa Cruz? Porque sabía que yendo por Santa Cruz no corría riesgo y iba a entrar. Fue reelecto como diputado en 2019 por la provincia de Buenos Aires. Ah, ¿viste Majul que fue por la provincia de Buenos Aires? Lo pusieron en quinto lugar. Quinto. Detrás de Sergio Massa, Liliana Volnovich, Leonardo Grosso, Cristina López Rodríguez. ¿Sabés por qué? ¿Saben por qué? Porque su imagen negativa y su nivel de rechazo eran muy altos y siguen siendo muy altos. Yo revisé, peineo y todas las encuestas que miden a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es el dirigente nacional con más imagen negativa. Junto a Aníbal Fernández, mirá que cuadro no, Luis de Lía y Hugo Moyano. Por eso, entre otras cosas, no podría presentarse desde la lógica. Ayer lo discutimos con Martín. No todavía. como candidato a gobernador o a presidente. Esto, si las elecciones fueran hoy, ¿eh? Perdería. Casi contra cualquiera. Igual que Cristina. No es que, no le alcanzaba Cristina para ganar. Por eso recurrió Alberto. Pero además estaríamos faltando la verdad si dijéramos o si no admitiéramos que si no fuera por su apellido, que es Kirchner y porque su madre es Cristina, hoy podría ser considerado un dirigente del montón. ¿Qué tiene Máximo? Como decenas de diputados y legisladores. La verdad, no nos engañemos a más del apellido. No quiero ser despectivo. Muchos de los que cohabitan en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, hay una diferencia es que a veces Máximo Kirchner se autoconfiere la autoridad moral que no se corresponde con sus verdaderos perdón por la palabra. Méritos. 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 Perdón, dije la palabra mérito. Perdón, ¿eh? Dije la palabra mérito. 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 Al contrario, suele dar clase. ¿Voy a ver cómo levanta el dedo? Sobre lo que está bien o lo que está mal. Lula, pum, te pone Lula ya de la rúa por acá. Y sobre quién ¿con quién se deberían juntar vos, yo, los representantes de los trabajadores? En agosto, el 5 de agosto último, parece un año, uno de los cosecretarios de la CGT, Carlos Acuña, se hartó y comentó, está documentado, ¿eh? Este muchacho no laburó en su vida y no viene a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT. Se armó un lío. Pero el tema es que Máximo Kirchner, maniqueísta y sesgado como pocos, tiene discursos que podrían ser considerados incluso, y me atrevo a decirlo, peligrosos. En el primero que Dios sobre el COVID se puso a él del lado del bien absoluto. No vamos a pasarlo porque no tenemos tiempo, pero es... Yo me lo acuerdo, lo pusimos acá. Él estaba al lado del bien absoluto y colocó a quienes se atrevían a cuestionar la cuarentena eterna, mirá ahora la cifra, ¿no? Y lo que pasa. Los puso a todos del lado de la muerte como si fueran asesinos. Dijo, juegan con cosas que no tienen respeto, repuesto. Como Serrat, ¿viste la canción de Serrat? Claro, de entre estos tipos y yo y algo personal. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Peligroso. Y ahora quiere hacer lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta. Y los argumentos, los escuchaste, son de terror. De nuevo, porque la idea de que todos los jefes de gobierno que se transforman en presidentes de la ciudad, a través del voto como de La Rúa, Macri o Rodríguez Larreta terminan siendo un desastre. Fíjate la analogía que hace, no sé cómo llamarlo. Parece tan tirada de los pelos como la de suponer que todos los miembros de la familia Kirchner de nuevo podrían estar contagiados por el virus de la corrupción. Vos, la verdad, vos sos una persona inteligente, ustedes son una persona inteligente. Cristina Fernández de Kirchner acusada, procesada por decenas de casos de corrupción. Santiago Carlos Kirchner procesado y detenido en algún momento por el tema de vialidad y logra pública. Florencia Kirchner acusada por formar parte del directorio. Máximo Kirchner fue a indagatoria y ha sido procesado por... Yo podría decir aún cuando desfilaron muchos Kirchner por Comodoro Pi, por tribunales por causa de corrupción que toda la familia Kirchner está contagiada por el virus y la corrupción. Sería una injusticia máximo, ¿no? Entonces, te pido por favor, ya que sos chico, grande, joven, viejo, que no seas tan maniquedista ni tan sesgador. que no seas tan